¿Qué es la Sociedad de la Expo Rural de Río de Jesús? Es un proceso directo con los productores de la zona y en donde nosotros podemos mostrar y estar presentes con todo lo que Gallagro tiene para el productor de Jesús María y de la zona, y del norte de Córdoba, ¿no es cierto? Como todos los años hay una muy buena concurrencia de gente. Vemos que el productor se interesa, consulta y está medianamente en vías de búsqueda. Más allá de lo que pasa, el contexto de país que tenemos, el productor siempre está buscando en avanzar y se acerca a consultar a la esta. También acá, como decía Seba, afrontando un poco este año que a nivel país salimos de una sequía muy grande y con un contexto económico duro para el productor, nosotros nos hemos puesto a la altura de las circunstancias junto con las fábricas que representamos y hemos estado pasando por todas las exposiciones que se han hecho en el país y bueno, cada productor que se acerca intentamos que él no frene su producción, es decir, que pueda afrontar y seguir mejorando para poder optimizar y tener recursos para seguir para adelante. Eso se está viendo porque nosotros un poco estábamos haciendo un pre-cierre de año y logramos mantener las ventas, no digo como los años buenos para atrás, pero se mantuvo una venta buena, estamos manteniendo las ventas, entonces creo que eso da un poco la respuesta a la situación que estamos viviendo y bueno, seguimos apostando para adelante.